Grupo Metrópolis Se politizan, se partidizan y se descuartizan, pero no se conocen con detalle los contratos como el Monterrey 6, no se conocen con detalle las concesiones como las de la ECOVIDA, no se conocen con detalle los orígenes y destino de los recursos públicos que deberían estar a ojos vistos. Hay un viejo refrán que nos enseña tanto como aquellas palabras de Jefferson y que es un refrán popular que dice, mucha ayuda el que no estorba. Y creo que el gobierno tendría que tomar ese papel, ser el facilitador del desarrollo de la sociedad y empezar a impulsar a esta como la sociedad robusta que debe ser. Más sociedad y menos gobierno es el perfil que creo que debe aplicar en la actividad pública hoy día y siempre. Tiene que ser un gobierno que cobre lo justo y no haga pagar dobles contribuciones. Entonces, un gobierno que inserte recursos a la sociedad, no quitándole el recurso a esta, asegurándose de que ello comente el consumo. Que establezca confianza en los novoleoneses. En el caso nuestro, la desconfianza deriva en la impunidad. Hemos tenido una impunidad tan profunda que solamente uno de cada 200 delitos que se denuncian alcanza una sentencia. Ridículo para un Estado en el que nos decimos de avanzada. Pero también, y más grave aún, es que 85 personas que son víctimas de delito, de cada 100, deciden no presentar ninguna denuncia por la falta de confianza en su gobierno. Ciertamente la confianza se gana con acciones continuas, consecutivas, y por supuesto que eso es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar esa confianza. El gobierno que quiero encabezar debe ser un gobierno facilitador, que mantenga la seguridad, la eficacia, y por supuesto, la eficiencia. Tiene que ser un gobierno que todas sus dependencias tenga los indicadores de desempeño. Esos que permiten hacer una medición de la tarea para poder entonces plantear cuáles son las mejoras que se pueden hacer. Dar seguridad. Dar seguridad a la sociedad. Y en eso creo que nos ha faltado no solamente el número de policías, que hoy tenemos 4 mil estatales por 12 mil que deberían ser, sino también invertir en la tarea de la inteligencia policial, que ha sido uno de los destinos poco agraciados en el presupuesto estatal. Un gobierno que eduque para la vida productiva y desarrolle la cultura emprendedora desde tiempos de secundaria, con educación técnica de calidad enfocada a las fortalezas de Nuevo León, como las manufacturas del sector aeroespacial, el automotriz, el energético, el médico hospitalario y el turístico. Pero que además le ponga a los jóvenes laboratorios bien equipados que les permita practicar antes que trabajar. He planteado que en nuestro estado uno de los abandonos más importantes es el que se refiere al área rural o no metropolitana. Y en ello han incidido de manera determinante las carreteras que se encuentran en pésimo estado y que han impedido que muchos de los municipios crezcan. Y de hecho, San Huelaria Metropolitana, Cadereita y la zona cintrícola, todos los demás municipios de Nuevo León decrecen ante el abandono y la cada vez más difícil accesibilidad a la que se enfrentan. Por eso, la modernización de operaciones de Puente Colombia, la ampliación de la carretera Sabinas a Colombia, en la cual estimamos invertir 1.600 millones de pesos, juegan un papel fundamental del futuro del norte del estado. Y por supuesto, abonarle a la ya preautorizada construcción de un puente de ferrocarril en esa misma frontera. Nuevo León creció un 5% en promedio anual de 2010 a 2015, por lo que creo, y al igual que muchos de ustedes, pensamos que nuestro potencial es mucho mayor. ¿Por qué no ocurre esto? Pues porque cuando se pide un permiso, este se demora. Cuando se pide una autorización, esta podría llevar para una planta productiva o para un centro comercial hasta dos años de demora que impide que la economía tenga fluidez y que asegura que la lentitud sea la divisa. Los neboleoneses tenemos características que nos distinguen, pero en la educación esta no es la más avanzada, porque no está acorde al sistema de nuestra sociedad. La sociedad está mucho más avanzada que su gobierno y el gobierno tendría que estar más cerca de los ciudadanos en todos los sentidos. Sí tenemos áreas destacadas, pero también tenemos muchas, como decimos vulgarmente, arranadas. Tenemos que aspirar a lo mejor y tenemos que aspirar a que el Estado de Nuevo León vuelva a ser el líder y para poder alcanzarlo necesita que el gobierno se forme en la misma fila que los ciudadanos y estire en el mismo sentido que los ciudadanos la carreta. Las personas y sus inversiones tienen que estar seguras y para eso sí, ahí sí tiene que particularmente fundarse la actividad del propio gobierno. En esta elección del 7 de julio viene una etapa difícil. Los candidatos, considero yo de buena fe, hemos planteado una serie de soluciones a problemas específicos, pero ahora viene el turno de la ciudadanía. Es esta la que tiene que tomar las determinaciones de quién hizo las mejores propuestas, quién tiene la mejor credibilidad, quién tiene la mejor posibilidad de asociarse con la ciudadanía para ser cabeza, para ser cola, para ser el equipo que necesita la sociedad misma.